Hola chicas, les habla Gabriel Ortiz, consultor personal de belleza de Sephora Antara. Hoy les voy a mostrar cómo alargar sus pestañas al instante, además de tres looks de día para que sean las protagonistas de su maquillaje. A pesar de que una de las características que buscamos resaltar en nuestro rostro son las pestañas, muchas veces cometemos el error de utilizar maquillaje que de hecho las hace desaparecer casi por completo. Hay tres estilos diferentes que son perfectos para el día a día, nude, chic y smokey eye. La máscara de la pestaña de Sephora Antara La primera que utilizaremos para este look es Lashlifter de Marc Jacobs. Me gusta, pero quisiera algo más femenino. Claro, podemos agregar este detalle con un delineado en Katai. La primera que utilizaremos es Lashlifter de Marc Jacobs. Este delineado te voy a enseñar a crear un smokey en solo dos minutos. Recuerda que lo más importante de una mirada es el que radiante son tus pestañas y en Sephora encontrarás los productos ideales para ti. Disfruta de la temporada de máscaras en Sephora y síguenos en nuestras redes sociales para conseguir más tips y consejos. Nos vemos en la próxima.